Bueno, primero que nada, quería agradecer a todos los aquí presentes el día de hoy, cargos ministros, senadores, diputados, cargos departamentales, municipales, compañeros militantes, pero especialmente me gustaría saludar a una persona, que es al doctor Luis Alberto de la Calla. ¿Por qué particularmente? Porque considero que no hay persona que lo haya representado mejor a Luis Alberto Herrera en vida y obra que él, así que muchas gracias. Caudillo, jefe civil y movilizador de masas. Creo que son parte de los títulos que nos tienen hoy aquí y por los cuales lo recordamos a 150 años de su nacimiento. No es fácil recordar a una persona que vivió, obró y sigue obrando al día de hoy con su legado. Se tiene que haber sido muy importante para un pueblo, para una patria y para un país y sobre todo para la vida política, para que se lo siga recordando con tanto anhelo y con tanta proyección. La verdad que el día de hoy, cuando me comentaron que tenía que hablar, no fue fácil poder decir unas pocas palabras o unos pocos minutos para poder describirlo. No porque hubieran pocas ideas alrededor de él, sino porque era un hombre sumamente polifuncional. Estamos hablando de una persona que fue diplomático, que fue legislador, que fue abogado, periodista, particularmente historiador, un gran revisionista de la historia nacional y latinoamericana. Y cada tanto político. Estamos hablando de una persona que, con sus orígenes patricios, quizás algunos podrían decirle que tendría ciertas comodidades, pero él, a fines de 1800 y a principios de 1900, dejó sus supuestas comodidades de lado para embandelarse con la causa zarabista y con las revoluciones. Para pasar frío, pasar hambre y para poder efectivamente llegar a lo más profundo de la sociedad. Llegar a cumplir con lo que eran los derechos electorales y las garantías electorales para todos y cada uno de los uruguayos y para todos los puntos más recógnitos del país. De la mano con esto viene todo el tema de lo que nosotros ya sabemos y está desbandelado el herrerismo y lo sigue estando hasta el día de hoy y también nuestro Partido Nacional, que es el ruralismo y la descentralización. Herrera fue de los primeros en pensar no solamente en el productor rural, sino en pensar en el pequeño productor rural, pensar en el tambero, pensar en el peón rural y llegar hasta el fondo y al pueblo más recóndito del país para poder efectivamente escucharlo y que se haga escuchar. Luego todos sabemos, y como bien dijo el presidente Turralde, hubo una herrera que se preocupó específicamente por lo laboral en su ámbito diplomático, conoció las ideas que había en el norte, las quiso traer con un punto de vista sumamente latinoamericano, con ese punto de vista que junto a ese momento diputado Carlos Proxler en los principios de 1900 pudieron formar lo que luego con pequeños avances sientan las bases de lo que hoy tenemos como el sistema de derechos laborales totalmente implicado. No nos tenemos que olvidar tampoco del herrera, el herrera soberano, el herrera que defendió una patria soberana, el herrera que en la Segunda Guerra Mundial cuando se quisieron instalar bases norteamericanas, uno de los primeros en decir que no y lo defendió hasta el término de la guerra. Mientras unos estaban amigados y abrazados con los aliados y otros con el eje, él puso la soberanía del pueblo por delante de todos. Y no solamente era algo que se realizaba dentro del país, fuera de la boca para afuera, sino que lo trató de internacionalizar. Y cuando en Paraguay, en la guerra de Chaco, y en Nicaragua se necesitó con los revolucionarios consandinos, él estuvo ahí y estuvo para dar una mano al apoyo. Por eso decimos que herrera claramente, al igual que este gobierno, defendió la soberanía, defendió el americanismo y defendió la no intervención. Porque no tenemos que olvidarnos, no tenemos que olvidarnos que cuando algunos se estaban abrazando con dictadores y con violadores de los derechos humanos, nosotros fuimos de los primeros, fuimos de los primeros en decir y condenar dichos régimen. Estoy hablando de nuestros compañeros venezolanos y cubanos. Como bien decía Herrera, ni en la fila roja del comunismo, ni una estrella más en la bandera de ningún imperialismo. No quiero terminar de hablar sin recordar a la Herrera resiliente. Quienes saben de la historia de nuestro partido y de la historia del herrerismo, saben que fue una persona, una figura que hasta el cansancio desprendió de sus ideas y del partido. Una persona que tuvo seis postulaciones a la presidencia y por más de que hubieran derrotas de por medio, siempre siguió hacia adelante y mirando hacia el porvenir. En el ocaso de su vida, logró ver a su partido nacional triunfar. Herrera nació, vivió y murió por la patria. Para finalizar, para finalizar, me gustaría terminar con dos pequeñas reflexiones aprovechando el día de hoy y el porvenir que se nos viene. En primer lugar, me gustaría hacer recuerdos del legado. Hoy el día del legado y lo vemos con quienes vamos a orar el día de hoy que somos todos de rangos etarios diferentes, el legado de Herrera está más vivo que nunca. El legado de Herrera fue a fines de 1800, a principios de 1900, con ese paso de las lanzas a las urnas y lo fue con el gobierno del doctor Lacalle Herrera y lo es hoy en día con el gobierno del doctor Lacalle. El legado de Herrera está más vivo que nunca porque solamente moré quien se olvida. Hay que acordarse de eso. Y por último, me gustaría ejemplificar con una vivencia personal, algo que para mí tendríamos que tener en vista en el porvenir que nos avecina. Yo recuerdo que de muy chico, mi abuela muy herrerista, ella, me contaba siempre vivencias de la elección del 58. Esa elección del 58, morrenía, bueno, todos saben. en mi familia lo que pasa era que mi abuela era herrerista, mi abuelo blanco independiente. Cardona, ella contaba que, bueno, habían ciertos puntos de vista, había ciertas rispideces, similar, pero la normal de una familia. Resulta que el día de la elección, con la victoria del Partido Nacional, todos se abrazaron y se mandenaron por una causa, que era la causa del partido, con la victoria después de más de 90 años fuera del poder. ¿Qué quiero decir con esto? Al igual que hoy estamos todos aquí presentes, haciendo guerrera, todos, guerreras de todos, no nos tenemos que olvidar de que en los momentos más difíciles el Partido Nacional tiene que estar duro. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva Herrera! ¡Viva la paz!